Y me dijeron que te vieron y te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Ahí me contaron los que te enviaron En una forma, Dios mío, que uy, mejor no digo Y no fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el guiandero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tu viejo del alma mandida Y ahora dices tú que no es así Que ser un primo que estaba allá Y te invito a salir y te dio pena decir que no No, 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 no Que te perdone yo, que te perdone No, 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 no Como si yo fuera el santo cachedón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte, mamá, busque el juicio Busque el juicio, muñata Ajuiciarte Yo me iba a casar contigo por poco meto la pata Ahora no puedo ni verte por no hacer un disparate Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Compadre Silvestre Y este es un sabor de corazón Ay, ve, igualito Y volvió Y volvió Y va en Calderón ¡Ay, hombre! ¡Mafia! ¡Rebunda! Ay, tu primito Ay, si te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte porque Te divertiste también Y sé que hay cosas En la vida Que un hombre sale ganando Cuando las deja perder Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Rey, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que cayera Ajá ¿Y quieren más? Ay, 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 ay ¿Ahí tiene? Ay, 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 ay ¿Ahí tiene? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay